Hola, hola, amante del OpenSource. Que habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Hoy vamos a dar cierre a la sección del canal 15 o más días con una distribución Linux. El pasado mes de junio estuve trabajando con la distribución Kali Linux que es esta que ves en este equipo. No es una máquina virtual, es un equipo físico. Como puedes mirar acá en las características. Y es el cierre del reto del mes pasado, del mes de junio. Pero antes, un anuncio social del canal. Querido hater o troll, espero que escuches esta parte del video. Lo dicho y mostrado en este video son mis puntos de vista muy personales. Además, es mi canal, donde puedo publicar lo que yo quiera o me deje YouTube. Si no estás de acuerdo, ¿Qué haces aquí de malas? Firma la administración. Es decir, yo, Raymeca. Muy bien, después de este anuncio, en estos videos de cierres de el reto, que generalmente es como un pastel, es como un pedazo de dulce para estos personajes derrochando veneno por internet. Bueno, vamos a seguir con lo que con lo que venimos a mostrar en este video. Bien, que son las conclusiones del pasado reto. Bueno, vamos a comenzar con los peros. Bien, ok, el primer pero. Cali Linux, al ser una distribución rolling, diariamente vas a descargar muchas actualizaciones. Esto es normal en una distribución rolling, porque es algo que se está actualizando constantemente y pues vas a necesitar una buena conexión de internet y pues para que mantengas actualizada tu distribución. Bien, si la tienes instalada en una memoria USB, pues lo ideal es que no sea tan pequeña para que puedas mantener este ritmo diario de actualizaciones. el siguiente pero que le veo es que puedes llegar a tener algunos problemas con drivers para tu equipo o el equipo donde vayas a realizar un trabajo con ella. Bien, ya después de instalada pues posiblemente te toque buscar algunos drivers más que todo para tarjetas Wi-Fi porque como es una distribución que es basada en Debian pues puedes llegar a tener uno que otro problema con drivers pero bueno, por lo general buscando un poco en internet puede llegar a resolverse el problema. Ok, el siguiente pero es que creo que sería bueno hacerle algunas mejoras a la interfaz este es un escritorio XFCE es un escritorio liviano pero la parte de la interfaz del menú y algunas características de la configuración creo que sería bueno que le dieran una revisada es decir que la mejoraran un poquito más para pues para que las personas puedan utilizarla de una forma más eficiente esos serían los peros que le encontré a Cali Linus en este mes que estuve trabajando con ella bien los pros bueno los pros lo primero que quiero comentar es que me parece que es una distribución bastante rápida y como pues cuenta con un escritorio liviano y no viene con tanto software más que todo de productividad sino que es más para la parte de pentesting de pentesting perdón pues es una es una excelente distribución por lo menos en la parte de carga para un equipo porque pues no te recarga el equipo con otras aplicaciones que seguramente no vas a necesitar bien el siguiente pro es que es liviana y totalmente enfocada a la parte de pentesting que quiere decir eso pues que no es la distribución recomendada por ejemplo si vas a crear contenido multimedia o si la quieres para para escribir documentos o para hacer informes porque no cuenta con esas aplicaciones y te tocaría por supuesto instalarlas bien y por último el último pro que le veo es que como mostré hace un tiempo atrás acá en el canal puedes crearte tu propio ISO personalizado de Cali Linux para instalar otras máquinas eso me parece muy chévere porque pues si cuentas con varias máquinas con el mismo hardware pues puedes desde una máquina con Cali Linux crearte tu propio ISO personalizado y así pues optimizas la instalación para otros equipos básicamente serían eso los peros y los pros de este mes que estuve trabajando con Cali Linux a los que me sugirieron varios temas para tratar con Cali Linux no los olvidé los tengo todavía ahí pendientes para más adelante publicarlos bien con eso llegamos al final de este video espero que te haya aportado que te haya gustado si fue así por favor apoya el canal con un me gusta es gratuito lo puedes hacer aquí debajo y ya que estás por ahí si no lo has hecho aún no olvides suscribirte y de paso activar las notificaciones para que si a YouTube le da la gana te envíe un mail cada vez que yo publique nuevo contenido y no te pierdas de nada compártelo así otras personas verán el contenido y bueno te espero aquí debajo en los comentarios para que me cuentes si estás de acuerdo con mis pro y contras y si estás trabajando actualmente con Cali Linux bien chao chao y nos vemos en internet